¡Oh, oh, oh, oh! ¡Legendario otra vez! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, soy David y esto es un nuevo vídeo de Clash of Cash. Bueno, 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 mirad cuánto dinerito chicos, 5.000 de oro que vamos a abrir en el vídeo, no me voy a demorar más, vamos allá. Y bueno, vamos a hacer una aperturita de máquinas, muy muy rica, ya veis, 5.000 de oro, vale, primera bola morada. Como ya siempre os digo, vamos a ir buscando coches que no tengamos, ha salido nueva actualización, hay nuevos coches, coches que no tenemos, que necesitamos para fusionarlos. Ya sabéis que ha salido un nuevo coche fusionado, un nuevo coche oculto, que si todavía no lo tenéis, pasaros que aquí arriba en la descripción os dejaré el enlace de cómo conseguir este coche oculto que aparece en el castillo, ¿eh chicos? No es muy fácil que digamos, hay que hacer una serie de cosas, hay que matar a gente, es muy difícil, ¿vale? Si todavía no lo tenéis, lo comprenderé, porque a mí me costó mucho. Vale, otra morada, parece que esta apertura va a ir de moraditas. Abrimos, ojo, ese polar que tanto nos dificultó conseguir, vale, necesitamos dos aperturas de máquinas, chicos, no nos salía y lo necesitábamos. Vale, 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 común, ahí están mis amigos las comunes. Vale, nos sale un squad, llevamos ya cuatro máquinas, chicos, darle like por más aperturas de Crash of Cards. Que ya sabéis, si queréis que vuelva a seguir, darle un buen like, porque así sabré que os ha gustado mucho o no nos ha gustado para subirlo más, no subirlo menos. Bueno, ya vosotros lo sabéis, extravante que lo tenemos ya maximizado, y vamos con el siguiente. Bueno, me gustaría también, ojo, vamos a abrir, vamos a abrir muchas máquinas, ¿eh chicos? Me gustaría que como mínimo me saliese una legendaria. Hace mucho tiempo que no me sale una legendaria, hemos hecho aperturas muy grandes y últimamente no salen legendarias. No sé si habrán bajado el rango de probabilidad, el porcentaje, pero antiguamente están los vídeos que lo corroboran. Habríamos 20 máquinas, nos salían dos legendarias. No sé sinceramente porque ahora salen muchas menos, pero bueno. Vamos con la siguiente, común, vale. A ver si antes de pasar el ecuador de máquinas nos sale alguna legendaria, estaría muy muy bien. Vale, necesitamos legendarias. Después de hacer el helicóptero de fusionarlo nos hemos quedado, si no recuerdo mal, sin camiones monstruo. Vale, no tenemos esa legendaria al haberla gastado porque cuando funcionamos un coche gastamos los coches. Nos quedamos sin ellos. Vale, la otra común. A ver, a ver, a ver, ¿qué puede ser? Dámelo papi. Bueno, carretilla de mina. Bueno, bueno, bueno. Este sí que es difícil de conseguir, chicos, porque a menos de que tengáis amigos que jueguen al juego, es muy complicado tenerla. Sinceramente es imposible. Vale, porque necesitéis, aparte de vosotros, dos amigos más para poder tenerla. Y eso nunca se puede tener, ¿vale? Quita nieves. Al tres. Ok. Ok, ok. Vale, hemos abierto ya diez máquinas, chicos. Quedan cuarenta, ¿eh? Vamos al lío. Vamos al lío. Bueno, legendaria. Bien, bien. Joder. Antes la pedíamos y aquí la tenemos. Bueno, tres, dos, uno. El submarino, bueno. Submarino que lo tenemos ya maximizado. Bueno. Me podría haber salido otra. Sinceramente. No le vamos a hacer un feo, nos dan diez gemas. Y seguimos. Primera legendaria del vídeo, chicos. Sale prontito. No tenemos que esperar mucho. Crucemos los dedos porque nos salgan más máquinas legendarias. Y vamos a abrir esta como un... Bueno, bueno, bueno. El quitanieves, de nuevo. Vale, lo mejoramos. Perfecto. Y ojo que estamos muy cerca de subir de nivel. Estamos muy, 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 muy cerca. Vale, vale, vale. Ah, sí, chicos. También deciros. Ojo, no he dicho nada al principio del vídeo. Dos mil suscriptores, chavales. Hemos alcanzado la cifra de dos mil. Muchas gracias a todos los que estáis suscritos. De verdad que para mí es una alegría haber llegado a tantos suscriptores. No pensaba al principio que fuera a llegar a tantos. Bueno. Deciros que voy a seguir subiendo Crash of Cards. Que me siento muy cómodo subiéndolo. Muy feliz. Me gusta mucho el juego. No me aburro para nada. Y bueno. Mientras no me aburra, seguiré subiéndolo. Subimos de nivel. Nivel 44. Guas. Pinturita rica, rica. Bueno, bueno. No tiene pinta de estar fea, eh. Luego seguramente la probemos. Y bueno. Lo que estaba aumentando. Yo con el canal voy a subir lo que me dé la gana, sinceramente. Porque me lo paso bien. Y si yo me lo paso bien, seguramente vosotros también os lo paséis bien. Entonces. De momento me gusta mucho subir Crash of Cards. Dudo mucho que lo deje de subir. Quiero subir también otros juegos. Ya habéis visto que estoy subiendo otras cosicas. Dentro de poco van a salir nuevos juegos. Intentaré traer juegos nuevos. Recién salidos al mercado. Vale, chicos. Para que los podáis ver. Disfrutarlos conmigo. Y bueno. Otro kart. Otro kart. Ok. Vaya quedando menos máquinas. Vamos a ver que sale ahora. Tinturititim. Vale, otra común. Perfecto. Comunes. Everyone. Always. Siempre comunes. Vale, la moto de nieve. Nos han salido ya. Varias. Varios coches ocultos. Vale, otra común. Perfecto. Pues como me gusta abrir máquinas. Me hace una ilusión. Bueno, bueno. Otro coche oculto. Espectro que no nos había salido en máquinas hasta ahora. Porque lo subimos al 2. A ver si nos diese para subir otro nivel. Y farmear un poquito la cuenta. Ya sabéis que cuando subimos de nivel nos mejoran armas. O en este caso, por ejemplo, nos han dado una pintura que tiene pintaza. Ya la probaré en algún vídeo y la veréis. Ok. Una gemita. Van faltando menos máquinas. 31 máquinas. Ojo a la morada. Se viene morada. Aquí está la morada. Vamos a abrirla. Ojo, ojo. Coche cápsula. Perfecto. Bueno chicos. También deciros. Estaros muy atentos al canal. Porque voy a traer un vídeo. Muy, muy, muy bueno. De Crash of Cars. Un vídeo donde. Que creo que no se ha hecho hasta ahora. ¿Vale? En el que voy a hablar de cosas muy interesantes. Sobre los coches. ¿Vale? Bueno, deciros también que ha salido el Auro. Deslizador. Que después de gastarlo en un coche fusionado no lo teníamos. Perfecto. Este coche que me encanta a mí. Que es tan difícil. Oh, 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 oh. Legendario otra vez. Legendario otra vez. Perfecto. Guas. Segunda legendaria, por favor. No. Submarino no. Submarino no. Jolines. Jolines. Vale, 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 vale. Bueno, estaba diciendo que lo difícil que es conseguir el tótem. Y no ha salido otro. Otra bola legendaria, chicos. El submarino. De todas las que hay. Era la que menos queríamos. Ya te lo digo yo. Entre esa y el coche de velocidad. Que también lo tenemos al máximo. Pero bueno, porque no nos saliese repetido otra vez el submarino. Madre mía, el submarino, chicos. Madre mía. Tiene ganas de salir. Tiene ganas de salir. Bueno. No nos deprimamos todavía. Queda mucha apertura de máquinas. Y todavía nos puede salir otra legendaria. A ver qué nos sale aquí. Vale, el camión SWAT. Furgón. Más 10. Seguramente subamos de nivel. En este mismo vídeo. Otra vez más. Así que vamos a seguir. 26 máquinas, chicos. Ya queda menos. Bueno, no sé lo que estaba diciendo antes. No acuerdo más. Así, bueno. Estaros muy atentos al canal. Porque voy a tener un muy, un muy, 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 muy buen vídeo. De Gras of Cards. ¿Vale? Os interesa mucho verlo. Así que suscribiros si no estáis. Y muy importante. Darle a la campanita. Para que recibáis todos los vídeos que subo, eh, chicos. Porque si no le dais. Youtube no os informa. ¿Vale? No os sale mis vídeos. A menos que os metáis en mi cuenta. Y ya veáis que he subido un vídeo. Bueno, camión de helados. Vamos a seguir. ¿Qué apertura más buena, chicos? De reventar el botón de like. Ojo. Morada otra vez. A ver, ¿qué me das? Bueno, 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 bueno. Escalofríos que no lo teníamos, eh, chicos. Perfecto. Esto es de la anterior. De anteriores actualizaciones. Mira que es difícil que me salgan los coches. ¿Nos ha salido todavía un coche de la nueva y última actualización de hipercuadrícula? No. ¿Nos va a salir en esta bola? Sí. Venga, dámelo. Me cago en la mar. Vale, nos sale el Robert Lunar. Coche culto de la luna. No le voy a hacer un feo. Pero me gustaría que saliese algún coche nuevo, eh, chicos. No estaría mal. Otra común. Aquí nos puede salir algún coche nuevo de la última actualización. Que no nos sale nunca. Venga. Madre mía. Es una maldición gitana o algo. Madre mía. Imposible. Vale. Más 10. Poquito para el 45 y seguimos. Y seguimos, chavales. Nos podría salir algo también para fusionar algún coche, chicos. Que yo creo que a vosotros os gusta mucho que os traiga esos vídeos. Si no los habéis visto, los dejo arriba en la descripción. ¿Vale? Me gusta siempre enseñaroslo todo. Y cuando puedo tener algo, lo traigo al canal para que lo veáis. Épica. Perfecto. Me gusta, me gusta. Dame el ariete. Por pedir que no quede bien. ¡Ojo! ¡Predic! ¡Predic! Me da el ariete. Perfecto. No lo teníamos, chicos. Me encanta. Me encanta porque nunca me había salido. Y lo necesitamos para hacer un coche fusionado. Vale. Otra épica. ¿Por qué no me das otra vez el ariete, chaval? Venga. Por pedir. El ariete. ¡Ahhh! La limusina. Bueno. Más 40. Subimos al nivel 45. Perfecto. Ahí está. A ver. ¿Qué nos chetan ahora? Abrimos cajita. ¿Cómo? Nuevo modificador. Camuflaje. ¿Vale? Son minas. Son minas, chicos. Que van soltando. O sea que son minas que como si fueran cajas de regalos de estos de Crash of Cars. Donde se salen las armas. Camuflaje. Para que la gente se confunda. Bueno. Muy bueno. Me gusta, me gusta. Buah, es perfecto. La verdad es que las había visto antes. Y la verdad es que me extrañaba mucho porque, decía, la gente, ¿cómo suelta esas cajas? ¿Por qué? Si es porque están al nivel 45 o más. Cago en la mar. Vale. Bueno, el ariete otra vez. Y si me permitís, chicos. Y si me permite el juego. Nos vamos a... 109 gemas. Para que me den otro ariete. Vale. Era por comprar varios. Y así lo podíamos porque necesitábamos 5 para poder fusionar un coche. Pero no tenemos las suficientes gemas. Así que pasamos. Bueno. Nos han salido 2. No estamos nada. Nada. Descontentos. Al contrario. Muy contentos de que nos hayan salido 2 arietes. Que no tendríamos ninguno. Y vamos a seguir. Ojo al hot dog. Ojo. Ojo. 16 máquinas. Entre estas... 16 máquinas legendarias. Legendarias, chicos. Recordadlo. Tercera legendaria del vídeo. Vamos a por la tercera. Bueno, bueno. Coche listo. Perfecto. Más 10. Al menos no lo tenemos al máximo. Vamos mejorándolo poquito a poquito. Y vamos allá con la próxima máquina. Que será... Que será... Morada. Estoy expectante por ver si es legendaria o no. Vale, vale, vale. Escalofríos otra vez. Bueno, esta apertura me está encantando, eh, chicos. Muchos coches que no teníamos que nos salen una y otra vez así perfecto. Van mejorando también muchos coches ocultos. El ariete que no teníamos, no lo necesitábamos. El ariete que no lo necesitábamos. Un par de legendarias que, aunque las tengamos repes, nos han dado 20 gemas, que no está nada, nada mal. Y bueno, nos vuelve a salir el Fantasmal. Coches que no tenemos mejorados. Pero que, mira, nos están saliendo en esta gran apertura. 13 máquinas. Ojo al número de la mala suerte que será... Común. Bueno, 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 bueno. ¿Qué me da el número 13? A ver. ¿Qué me da el número 13? El buggy arenero. Vale, mejorado al máximo. Si no recuerdo mal. Es el nivel 9 de las comunes. Y seguimos. Ya queda menos, chicos. Ya queda menos. Ahí está. Otra común. Que va a ser... ¿Qué será? ¿Qué será? 4x4. Bueno. Pocos coches maximizados esta vez, chicos. Como decía antes. Muy buena apertura, eh, chicos. Nada maximizado. Me da igual que no me den gemas. Vamos mejorándolo todo. Farmeando la cuenta. Me gusta tenerla. Siempre al máximo. Y el trotagall es que este sí lo tenemos maximizado. Bueno, dan dos gemitas. No le hacemos un feo. Y seguimos. Épica. Bien, 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 bien. Dame el ariete, venga. El ariete, eh. El ariete. Bueno. Depósito de aceite. Maximizado esto es lo que os decía, chicos. No me gusta mucho. Pero bueno. El ariete nos da 5 gemas. Que para una posible futura actualización tengamos algo de gemitas para comprar. Quien sabe. A saber qué. Legendaria. Nuevos coches. Coche policía. Subimos al 8. Perfecto. Perfecto. Siguiente máquina. Ya queda menos. Nos acercamos al final del vídeo, chicos. Espero que los hayáis pasado muy bien conmigo. Un rato agradable. Común. Vale, otra vez el furgón SWAT. Que ya le va faltando menos para estar al máximo. Y ya, a menos de que nos salgan épicas o legendarias, dudo mucho que subamos de nivel en este vídeo. Otra vez. Otra común. Así seguro que no subimos de nivel. A ver qué nos sale. Otra vez la garretilla y mina. Bueno, al 5. Y no pido mucha cosa. A ver si nos sale alguna otra legendaria. Una legendaria que por ahí veo mucha bola amarilla, ¿eh? Bueno, épica. A ver, si no la tenemos, nos dan 40 de experiencia. Y al menos subimos de nivel, ¿eh? Mira que antes que he dicho que no. Pero vamos a subir. ¿A que sí? Me cago en la mar. ¿Maximizada? Ay, ahí estaba la oportunidad de subir de nivel, ¿eh, chicos? Ahí estaba. Con comunes no llegamos. Ya te lo digo yo. Con comunes no llego. Bueno. ¿Quién sabe? De 10 en 10 lo mismo. A ver, a ver, a ver. Venga. Vamos a ponernos como objetivo llegar a nivel próximo. Otra común. Vamos a cruzar los dedos para que no la tengamos maximizada. Ahí está. Ahí está. Tractor. Muy bien. No está maximizada. Nos dan 10 de experiencia. Nos quedan 300 monedas, 3 máquinas y 25 de experiencia que ganar, chicos. Así que vamos a continuar. Ya sabéis. Como objetivo subir de nivel. Otra común. No la tengamos. Ahí está. No la quiero tener maximizada. O simplemente no la quiero tener de ninguna manera. Una nueva. Venga. Moto de nieve. Muy bien. Más 10. Dos máquinas, chicos. Lo tenemos muy cerca. Dos máquinas, chicos. Vamos allá. Me froto las manos. Venga. Otra común. Perfecto. Poco a poco. Con paciencia y saliva. El elefante se la metió a la hormiga. Madre mía. Pues ya la hemos cagado. Ya la hemos cagado. A menos de que nos salga una rara, una épica, una legendaria. Aquí, hoy y en este vídeo no se sube de nivel. Vamos allá. Crucemos los dedos. Venga, dame algo. Épica. Bien. Bien, joder. Que no la tengamos, eh. Maximizada. Por favor, te la olvido. Uno, dos y tres. Vamos. Bien. No, mal. Ah, mal, 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 mal. Ah, qué desastre. Qué desastre. La tenemos ya, chicos. Qué desastre. Ay, señor. Ay, señor. Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que hayáis pasado un gran, un grato rando. Me gustaría que os suscribierais. Dejarais un like. Muy, muy, muy grande. Si os lo habéis pasado muy bien. Bueno, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.